Hola amigas y amigos de Forum, en los últimos meses hemos tratado y lo seguiremos haciendo desde todos los ángulos posibles, desde la literatura, ensayo, filosofía, economía, hasta desde la poesía, todo lo que acontece a este momento tan difícil que estamos viviendo alrededor de una crisis inmersa en un sistema de valores que parece tambalearse y sobre el que cada día aparecen más interrogantes y menos respuestas, ni qué decir de hablar de soluciones, de eso ya ni hablamos. Hoy contamos con la presencia de una escritora de primera línea, sin pelos en la lengua, que nos viene a portar su granito de arena al hablarnos de todos los temas de actualidad que preocupan a los ciudadanos, como la corrupción, el futuro de la monarquía, los ya cinco millones de parados. Bueno, nos vamos a adelantar todo el contenido de este magnífico libro, Liquidación por derribo. Lucía Echeverría, muchísimas gracias Esquerricasco por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, Liquidación por derribo, aquí tenemos en la portada a un señor metido en esta excavadora que la verdad no tiene mucha pinta de obrero, con todo el respeto a cualquier trabajador. Es un poco el icono de todo el libro, ¿no? Bueno, tú has dicho en la presentación que no había soluciones, sí hay, sí hay. No a cortísimo plazo, pero sí hay. Para mí lo importante en este libro, no sé si quedaba muy claro, era el estado del bienestar todavía se puede salvar parte. Es decir, es fundamental que ahora mismo no nos metamos a encargarnos la sanidad o cargarnos la educación. Se dan montones de soluciones. Por ejemplo, ahora mismo se están malversando 80.000 millones al año de mala gestión en asuntos públicos y hay forma de blindarlos y hay forma de funcionar. Y además esta semana ha habido una maravillosa noticia que es la plataforma de antidesahucios. Se ha ido a Bruselas y ha conseguido en Bruselas que Bruselas pare la ley de ejecución inmobiliaria. No pare del todo, pero vamos, ponga propuestas que venían en este libro, escritas hace cuatro meses y que se han hecho. De todas formas, Lucía, yo no me refería tanto a que no hay soluciones, sino que la gente no habla de soluciones, quizá por este pesimismo generalizado en el que estamos inmersos. Vale. Te repito, hay una buena noticia optimista y que a mí me sorprendió porque consiguieron lo que el libro proponía. No que yo me haya sentado y haya dicho, voy a pedir el premio Nobel y se me vaya a ocurrir a mí. No, que cogía propuestas de otros economistas, yo no soy economista, de economistas que habían dado formas de más o menos arreglar esto. Existe una salida, y sí existe, que pasa por una serie de propuestas particulares que no son difíciles de conseguir siempre que haya una acción ciudadana. El problema es que la ciudadanía en general está viendo, o está viendo Gandía Sor, o está diciendo, me abstengo porque el sistema está podrido. El sistema no está tan podrido, está muy podrido, pero se puede cortar lo que ha pasado. O se mete en una cuestión de depresión profunda en la que no le interesa mirar qué se puede hacer y se pueden hacer cosas. Evidentemente mañana no vas a recuperar a los 5 millones de parados, pero a largo plazo puedes hacer cosas y salvar lo que queda. El problema es que si nos metemos todos en este desánimo, nos van a convencer del asunto de, ¡ay, estamos fatal, hay que privatizar la sanidad! No, no hace falta privatizar la sanidad. La sanidad se puede salvar y la educación también. Y es muy importante que todo el mundo se conciencie en que esto se puede salvar, porque si no nos van a hacer la segunda estafa de todas las estafas que hay ya, que sería para mí la privatización de la sanidad. Por ejemplo, que a Euskadi no le toca tanto porque Euskadi de esto se va a salvar. Bueno, pero estamos todos metidos en esta especie como de red, en esta telaraña de alguna forma. Unos más dentro, otros más fuera, ¿no? Hay un capítulo dedicado a Euskadi en el que se explica que Euskadi tuvo... Hay millones de razones, que no me meto, hay un capítulo entero de por qué Euskadi se ha salvado. Una de las fundamentales era que la ley de suelo era una ley territorial, una ley de rango autonómico, que funcionaba distinta que las leyes estatales. Y que por eso aquí el ladrillazo se pasó a Santander. Es decir, la gran despeculación no se hizo dentro de Euskadi, aunque haya habido escándalos, pero en comparación hay muy pocos. Hablas de, por arrancar un poco todos los temas que aparecen en el libro, de esta perversión también del lenguaje, de las frases hechas, de cómo nos dicen o dicen a la sociedad herencia socialista, entrecomillado, esta otra frase, hemos vivido por encima de las posibilidades. Pero realmente, ¿de dónde? Que es la pregunta que tú te haces y que contestas. ¿De dónde parte todo esto? Bueno, yo lo contesto clarísimamente en 400 páginas, voy a intentar resumir. Primero de una estafa, estafa, en Estados Unidos, que es las hipotecas subprime y todo lo que fueron los activos tóxicos. Que en el libro yo, como intento explicarlo de forma accesible, cuento la cosa esta de que el activo tóxico es como un novio tóxico, es este señor guapísimo, con el cochazo que te va a salvar la vida y que está buenísimo y que te adora y que en realidad viene ahí a hundirte. Como la vida misma. Pues un paquete de preferentes, es decir, un activo tóxico es el paquete que te da tu gestor, que te dice, mira, te tengo aquí Inditex que está subiendo a 22%, Endesa, no sé qué, y te mete un banque. Toda esta estafa es de repente, hubo una estafa en la que había muchos paquetes de opciones de hipotecas subprime, que eran como haber apostado en un casino y llevarte lo peor. Se fueron haciendo una estafa global que cada broker se lo revendía a otro broker, que se lo revendía a otro broker y de repente llegó a Europa. Segundo, de repente, aquí estaba el ladrillazo, una enorme estafa de corrupción inmobiliaria, trama, gúrtelo, etcétera, etcétera, y que además empezó a endeudarse con el Banco Central. Y la tercera, o sea, fue ladrillazo, crisis financiera venida desde fuera y corrupción. Y todo se mezcló. Y así, si te lo cuento, te parece, uy, es incomprensible. Que casualmente es bastante comprensible y se explica muy bien o se intenta explicar en el libro con ejemplos del día a día, con esquemas, con dibujitos, etcétera. De toda esta situación, de este tsunami que nos ha llegado hasta aquí, luego han surgido otra serie de particularidades dentro de lo que es el caso, vamos a decir, el caso español, pero hablas de un tema importante que es lo que ha surgido entre la ciudadanía, la partitocracia. Yo inventaría otra palabra que es la administocracia y también te añado otra cosa. Partitocracia, pero luego resulta que un señor como Berlusconi, tan criticado, presuntamente, vamos a decir, corrupto, tal, tal, sale re-elegido por mayoría como segunda fuerza en Italia. Bueno, él ha salido, él re-elegido como segunda fuerza porque ha pactado con los otros. Ha hecho un pacto realmente contra Natura. Pero ahí están los partidos, ¿no? Vamos a ver. Tema que analizas muy en profundidad también. Lo que se explica y también se podría explicar, el sistema democrático italiano nos tiraríamos, perderíamos la media hora, vamos a dejarlo porque no nos interesa. El sistema democrático español se creó en transición. Como se creó en transición y había un terror a una guerra civil, se hicieron cosas que en otras democracias no hay. Por ejemplo, la figura del rey es inviolable. Esto está en nuestra democracia y en la marroquí, no está en la del Reino Unido. La figura de injurias al rey, o sea, que tú no puedes atacar al rey aunque lo que diga sea verdad. Está en nuestra democracia y en la marroquí. El hecho de que el Consejo General del Poder Judicial no sea independiente. El Consejo General del Poder Judicial se elige. Tú pones cinco jueces, yo pongo cuatro. Lo designan los partidos a dedos. Evidentemente, si hay un caso de corrupción política, estos jueces van a servir a quienes se ha puesto. Esto es muy peligroso. Se hizo en su momento como para blindar esa democracia. Hay un montón de cosas que son muy particulares. Es de esta democracia que se hizo en transición que favorecen la corrupción. Si a eso le añades la ley del suelo del 98, que fue un delirio, es decir, el hecho de que te pueda venir el cachuli de turno, coger el monte, que es propiedad de todos, revendérselo a su primo y además no tener que decir transparentemente cómo lo ha vendido, es decir, no tener que explicar en ninguna web, boletín o lo que sea, por qué ha sido esta empresa la adjudicataria y no otra, ya tienes el calvo de cultivo para liarla pardísima. Y luego, al haber toda esta trama de corrupción inmobiliaria, para acabar de liar la que tienes, todas las mafias rusas, marroquí, todas las mafias de todos sitios se te vienen aquí. Al final, Marbella era la ciudad del mundo, según la Interpol, con mayor número de organizaciones criminales censadas. Claro, de repente te la has liado. Entonces dices, ¿cómo deshaces esto? Pues no, lo haces de la noche a la mañana, por supuesto. Pero lo primero que tienes es que cambiar este sistema y blindar lo que hay, que es bastante complicado. Pero te repito, si se ha cambiado y se va a cambiar la ley de ejecución inmobiliaria, puedes cambiar muchas cosas. Bueno, de hecho, además, hay algunas voces dentro de los movimientos que están en estas plataformas contra los desahucios, que dado el éxito, la fuerza que han tenido, están planteando hacer otra serie de plataformas, por ejemplo, para reivindicar el control de los sueldos, tanto de los políticos como de los banqueros, que va a ser una segunda parte, ¿no? Sí, entre las millones de propuestas que se meten aquí, que repito, no es que yo me haya sentado en mi sofá y haya dicho, voy a pensar que no, he cogido todo lo que proponían, no las plataformas ciudadanas, sino sociólogos, políticos, politólogos y economistas, algunos muy considerados de derecha. Una es, se tienen que homogenizar cargos públicos, es decir, que el alcalde de Sabadell estuviera cobrando más que el presidente, clama al cielo, que de repente haya una concejala de 15, que claramente se estaba, y perdón por la palabra, follando al alcalde, que llega ahí por no se sabe cómo y que está cobrando una millonada, que haya un montón de cargos designados a dedo, no tiene ningún sentido. Entonces, homogenizar cargos públicos, eliminar cargos de libre designación, que los cargos de corrupción no prescriban y que tengan penas de cárcel, que no puedas meter a imputados. Hay cosas muy básicas que se pueden conseguir y que creo que las plataformas los van a reclamar y espero que las plataformas las reclamen. Pero es que entonces es, deje usted de ver Gandía Sol, o Gran Hermano, o Sálvame, leas este libro, si no le gusta este cojal de Garzón, me da igual, pero empieza a tomar conciencia, porque esto no es lo ha hecho la clase política, no lo ha hecho exclusivamente la clase política, la clase política se la votaba, empezando por ahí. Y si no se la votaba, peor, porque si te has abstenido, has contribuido a que este partido salga. Porque la abstención reafirma siempre al partido más votado. Es decir, ese escaño no se queda en blanco. Simplemente los escaños se reparten... Imagínate que hay 10 escaños. No es hay 10 personas y si 7 no votan, 7 se quedan en blanco. Es entre las 3 que han votado se reparten los escaños y ya está. Pues yo lo que quiero dejar claro en el libro, y por eso lo escribí, es si usted decide, ¡Uuuh! Esto es culpa de Merkel. ¡Uuuh! Esto es culpa de los políticos. ¡Uuuh! Yo aquí no tengo nada que ver. Está contribuyendo a que esto le expolien todavía más de lo que ya le han expolio. Le quiten de paso sanidad, educación, dependencia y todo lo que se les ocurra. Bueno, aquí señalas que efectivamente España es el país con mayor desigualdad social de toda Europa. Creo que estamos mano a mano con Malta, Grecia... Bueno, pero que además donde la desigualdad cada vez está más bipolarizada. Y entrar en el terreno de cómo solucionar esto, luego volver a que el abanico de las clases medias vuelvan, será un trabajo de años complicado. A ver, ¿cómo salir del gran problema es cuando has hecho todo este desastre del ladrillazo? Es decir, yo pongo siempre el ejemplo del marinador porque lo entiende todo el mundo. O sea, el marinador ahora mismo está en auténtico derribo. O sea, este sitio se está cayendo, no hay forma de venderlo, todo está lleno de se vendes. Se hizo encima de un humedal, de unos humedales que eran reserva ecológica, terra mítica se hizo encima de una reserva forestal. Esto ya se ha ido al carajo, ha perdido dinero hasta el apuntador. Menos los cuatro que se han forrado con la recalificación, los cuatro ladrones. Y querría poner el nombre, presuntamente el señor Zaplana, entre otros, que se han forrado con esto. Bueno, perdona, Zaplana, que estaba en el caso Naseiro también. Por ejemplo, sí. Toda la trama úrter ha sido... Entonces, lo que es vergonzoso es que yo te mato a ti, voy a la cárcel. A Bárcenas. Yo me cargo un humedal entero, me cargo un pueblo entero, destruyo un tejido económico y social y no me pasa nada porque las penas son mínimas y el delito prescribe. O sea, los delitos de corrupción no deberían prescribir. Bueno, lo que venía diciendo es que el problema es que luego, cuando te has cargado todo esto, no puedes decir, ahora vuelvo a plantar viñedos, porque ya no se puede plantar. Cuando has deslocalizado un montón de fábricas, no dices aquí donde había una fábrica de zapatos y decidí hacer una urbanización, vuelvo a poner la fábrica de zapatos. Me refiero a Elche, por ejemplo. No, es que esa fábrica se ha ido a China. Es decir, si tú vas viendo... Y esto no se aplica tanto a Euskadi, vuelvo a repetir, Euskadi se libró. Euskadi tenía una ley de rango territorial diferente. Euskadi mandó todo esto a Santander, en todo caso. Es decir, que en el caso de Euskadi estamos hablando de otro tema y por eso aquí el paro es de 15% y uno de 25%. El tema de Euskadi, ya que lo han sacado, vamos a analizarlo, porque está dentro, además, del capítulo que dedicas al caso Cataluña, a toda la evolución de Cataluña. Y en estos dos parámetros de territorios históricos, de comunidades históricas, ¿lo ves diferente al resto de las comunidades de España? Se explica por qué no puedes hacer un paralelismo entre el caso vasco y el caso Cataluña. Cataluña no tiene pacto fiscal y no tiene porque ellos no quisieron. Y se explica aquí muy claramente en qué negociación dijeron que no. Vale. X años más tarde, Cataluña se endeuda por corrupción de CEIU. Creo que CEIU tiene apuntanados cargos de corrupción por todos lados. Lloret es el ejemplo más evidente y que más se ve, pero hay millones de Lloret. Y entonces decide, cortina de humo, voy a echarle la culpa, nos han robado, nos han robado, para no tener que decir, he robado yo. Y empieza a reclamar de repente el pacto fiscal que nunca había reclamado. Entra en una bronca y entonces se empiezan a pelear dos partidos que eran novios hasta entonces, que habían pactado, es decir, que tienen un ideario muy parecido. Y entonces, de repente, más suelta el hórdago de, pues, proclamaré una consulta soberanista, que no se le había ocurrido en la vida. Y hace una especie de maridaje muy raro con RC, que era su enemigo de toda la vida. Y dices, bueno, vale, si tú quieres plantear una consulta soberanista, yo respeto la autodeterminación de los pueblos, como todo el mundo. Pero esta no es la manera, o sea, no es la manera de, me cabreo y la monto para hacer una cortina de humo de mis retallades, recortes, de mis problemas. Y entonces, pongo un ejemplo que no va en el libro, pero que se explica muy bien, que es como, Paulina Moreno y Chocolate Vallejonagra. Es decir, si tú te divorcias y tienes unos niños y tienes unas propiedades, deberías ir a un mediador y llevar la cosa escalonadamente y civilizadamente. Lo que no puedes hacer es empezar a decir, pues, Paulina se mete coca, pues, chocolate no era buen padre. ¿Sabes? Lo que están haciendo. Podemos llegar en dos. Entonces, realmente, yo creo que el proceso que están intentando es un delirio, no porque en sí la reivindicación, el derecho soberanista me parezca mal, sino porque no me parece la estrategia y no creo que respondiera, o sea, respondió a una especie de horda, gola grande que se echaron los dos y de una forma completamente precipitada entre dos partidos mutuamente acusándose de corrupción a lo bestia cuando encima se acusan con razón. ¿A ti te parece que quizá dentro de este disfraz que existes en Cataluña a través de la reivindicación soberanista de otra serie de cosas que se ocultan? ¿También es una forma de desvirtuar las reivindicaciones soberanistas que puede tener otra comunidad histórica como puede ser Euskadi? Bueno, yo siempre he pensado que las reivindicaciones soberanistas antes de la crisis tenían sentidos y se iba yendo hacia una Europa federal. Entonces, la aspiración sería hacer una Europa federal y punto. Cuando llega toda esta debacle explicada en el libro la idea de la Europa federal se va al calajos porque una de las teorías que es de Ramón Cotarello entre otros que a mí me da bastante miedo es la mitad de la Europa está intentando dejar a los países mediterráneos como su granero. Es decir, vamos a tener unos países donde no va a haber legislación laboral ninguno donde vamos a poder deslocalizar en plan esclavos como ahora nosotros hacemos con Marruecos donde me pueda hacer igual que ahora deslocalizamos el call center y lo mandamos a Marruecos porque ahí les pagamos 300 euros y que trabajen 7 días pues que deslocalicen y nos manden aquí. Si eso se hiciera olvídate de Europa federal y tonterías es decir, habrá 5 países que serán los deudores y los que estemos aquí machacando para vivir para otros. Esta teoría que es plausible tiene un fallo que es esta idea de si yo debo 100 euros al banco tengo un problema pero si le debo 100.000 el problema bueno 100.000 no si debo 100.000 al banco tengo un problema si le debo 100.000 millones el problema es del banco en realidad si los 5 países que están ahora mismo se plantaran y dijeran pues no pagamos el descalabro del banco central es anunciado entonces realmente tiene que llegar a un pacto entre todos a una negociación lo que pasa que hay una clase política ahora mismo que no parece preparada para este tipo de cosas o sea que no parece preparada por ninguna parte que no ¿cómo vas a pretender que esto lo negocio en la misma clase política que lo ha creado? También analizas ligado a todo esto porque todo está relacionado el tema de la transparencia a través de transparencia internacional bueno algo que otro término también que está también muy manoseado pero no precisamente por quienes tienen que manosear lo que es la población o los ciudadanos sino quienes lo están manoseando son los propios políticos que son los que pregunto los que ocultan los que ocultan cosas porque a través de una declaración de la renta uno pone de manifiesto o es transparente claro es como decir el chiste era para demostrarle que no tenía ave y le presento la declaración de la renta es como si dices oiga que le he encontrado un cadáver en el maletero y dices no pero aquí tengo el carnet de conducir el problema del sistema de partidos en España es que no tienen elecciones primarias no tienen listas abiertas hay disciplina de partido que es una la disciplina de partido va contra la constitución entonces voy a explicarme la constitución te dice que un parlamentario tiene que decidir por sí solo pero hay una cosa que se llama disciplina de partido que es que el PP ha dicho que vamos a votar que sí a la iniciativa de la legislación parlamentaria que te orina todos tienen que votar de sí pero entonces te daría igual tener 35 parlamentarios que uno ten uno que si nos ahorramos pagarle a los otros 35 el sistema de partidos tal y como está montado en España necesariamente va a tener que cambiar va a tener que cambiar si los dos quieren sobrevivir va a tener que cambiar ahora mismo tienen una infraestructura inmovilista en la cual cada uno tiene que reportar a su superior como si esto fuera los jesuitas ¿sabes? que no da pie a que esto pueda cambiar entonces veo que muy tímidamente el PSOE está haciendo intentos de reformulación muy tímidamente pero evidentemente quien tiene el poder se resiste a dejarlo a mí me parece lógico no van a decir los varones oye no no sacar a la primera de turno que veáis y la ponéis de candidata y a nosotros que llevamos aquí 40 años dando el callo entonces es muy difícil pero la única forma de supervivencia de los dos grandes partidos ahora es una reformulación claro bueno dadas nombres y apellidos también de todos estos políticos que han dejado su cargo político para ir a más esta recolocación impresionante las puertas giratorias que se pone un poco los pelos de punta en fin esto son casualidades o no no la teoría es la teoría se llama la teoría de las puertas giratorias y que yo recuerdo la hizo Alberto Garzón no se le ocurrió al solo claro es decir yo soy Elena Salgado y de repente el caso más claro son Aznar y González ambos dos están recibiendo el truco siempre es que doy un consejo de administración consejo de administración que tenía Marichelar también o sea Marichelar cobraba dos millones de euros en su momento por hacer nada por de vez en cuando me voy a un consejo de administración y me pagan en ese consejo de administración al que voy una vez por semana o igual no me pagan directamente porque me dan dietas González ahora mismo está entre otras cosas en gas natural y estaba en el patronato de Doñana lo que son cosas ya contrapuestas porque gas natural está intentando hacer prospecciones en Doñana algo supuestamente prohibido cuando un cargo político de repente se va estilo Taplana a Telefónica Salgado a gas natural Solves no me acuerdo dónde pero vamos había una lista aterradora evidentemente es un pago de favores y vamos a poner un ejemplo claro cuando el rey ve que su yerno la ha metido el patón que ha metido el rey coge el telefonito y llama a César Alierta y entonces a César Alierta le dice no problema a tu niño le vamos a dar un cargo de dos millones de euros dos millones de euros o sea un millón coma dos euros pagado directamente y el resto en dietas colegios de niños viajes etcétera y y aparte la seguridad que le había puesto el Espada Español o sea nos estábamos gastando tres millones y estamos hablando de Marichalar estamos hablando de Ordangarín ahora Marichalar cobraba dos millones de euros porque estaba en Buitón en no se sabe cuántos consejos de administración luciendo la pasmina momento en que se divorció le llamaron le dijeron hasta luego Lucas que has quedado sin tus consejos pero de un día a otro y el libro explica dónde están todos y cómo bueno vale lo que te quiero decir es ¿por qué Alierta le dice sí claro por supuesto le voy a dar a tu niño a tu yerno que tiene creo que le dieron regalarlo en el título de Sade pero que realmente no tenía ninguna experiencia como para que le des esto un sueldo que en una empresa de 300.000 empleados solo tienen 6 personas entre ellos Alierta porque hay un pago de favores se supone porque no si no no se entiende entonces el problema es que cuando empiezas a ver que los políticos se van a retiros dorados o van y vienen hay una puerta giratoria entre la empresa privada y la política ya sospechas sospecha cualquiera que ahí hay un pago de favores bueno de hecho has analizado una parte del libro pero los lectores y lectoras se van a encontrar también en la última parte del libro con un capítulo muy interesante en el que bueno hablas de todas las prebendas todas las jubilaciones maravillosas de senadores diputados alcaldes bueno senador es el chollo del siglo yo quiero ser senadora esto desaparecerá algún día bueno lo de senadores de mucha risa porque es como que tu única función ahí es evitar la secesión o sea ahora sí que tendrían pero senador es un poco un retiro dorado que no haces nada el senado tiene sentido en otros sitios aquí es una cámara un poco representativa pero realmente esto que corría por todo internet en el enorme desfalco que ha habido esto es pecata minuta esto es calderilla o sea lo primero no es irse a por el senado es irse a otras cosas tú puedes hacer muchísimo más dinero por ponerte un ejemplo el alcalde de Gandía no cobra y todos oye el alcalde de Gandía no cobra que estupendo vale pero el alcalde de Gandía tiene todas las concesionarias de basura tiene no sé cuántos clubs que de repente o sea yo tengo está en la comisión de no sé qué que está relacionada sí claro entonces muchas veces dices va para lo que me iban a pagar y lo que puedo sacar ¿entiendes? entonces pongamos el famoso caso del caso Nebenka el Israel este que ha sido tan hablado este señor tenía todos los clubs de alterne de la zona que eran muchos porque durante la época de la minería el minero salía con 500.000 pesetas de entonces y se los gastaba en señoritas porque salía necesitado se deduce ¿no? si tú pones un ordenamiento municipal en el cual los clubs de alterne no tienen casi regulación pues evidentemente te vas a forrar si eres el dueño ¿entiendes? entonces muchas veces el cargo político da igual lo que te paguen porque puedes conseguir muchísimo más si estás en otro sitio entonces tenía que haber un intento de la de la Yolanda Barcina en en Navarra ¿no? como ha estado cobrando dietas bueno de consejos que en fin que algunos esto no es o sea Yolanda Barcina es una reuniones que ni siquiera han asistido a ella aquí te cuentan el Rodrigo Rato aquí te cuenta de mucha gente el de Caixa Nova en Castellón por ejemplo que todo el mundo decía ay si casi no cobra señor de Caixa Nova en Castellón su mujer tenía la empresa de tasación hipotecaria las tasaciones hipotecarias o sea a quien le contrataban para dar la tasación hipotecaria era su mujer ¿no? atención que su mujer no tenía el grado de escolar es decir era una empresa de la empresa de la TASMAN entonces el caso de Yolanda Barcina es uno entre un millón o sea gente que se iba a presuntos consejos de administración que estaba cobrando un pastón ojo sin pagarle en las dietas en las dietas que es el truco en las dietas y que de repente ves que el día que había el consejo de administración de la empresa de turno este señor figura que estaba en no sé dónde para colmo de males es decir que es simplemente así te hago el truco para pagarte el soborno directamente hay todos los que quieras que yo no he hecho el libro porque tendría que haber hecho la espasa si hiciera esto entonces no es cuestión de decir todos son unos corruptos es cuestión de decir para vamos a ver bueno das la cifra que se ha llevado la corrupción en 10 años que se sepa son 25 mil millones que son los probados pero vuelvo a repetir ¿por qué en Estados Unidos hay uno que se disfraza de Batman va a un a un cine y hace pa 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 y se los carga y aquí no? ¿por qué? venga te hago la pregunta pues es una pregunta porque aquí no hay permiso de armas porque aquí seguro que cualquiera de los trolls que te deben insultar a ti en Twitter tanto como a mí aquí tenemos otra variante ¿no? de la persona que comete lo que te vengo a decir es si tienes un arma hay un loco que la puede usar si no blindas el sistema para que haya homogeneización de cargos públicos para que los delitos de corrupción prescriban para que si estás en un cargo público no puedas estar en empresas concesionarias que de esa administración una serie de cosas pues evidentemente alguien lo va a aprovechar entonces lo que tienes no es que quejarte de la clase política es blindar ese sistema ¿y cómo se blinda el sistema? pues repito vamos a ver ese apartado porque ya estamos en la recta final un poco de soluciones que propones ¿y quiénes las podrían impulsar? las podrían impulsar plataformas ciudadanas o incluso obligar a partidos a cambiarlo y sería que los sueldos públicos estuvieran homogeneizados como la lich que los cargos de corrupción no prescribieran y tuvieran penas mucho más altas que no hubiera imputados en listas que si tú estás en un cargo público no puedes estar a la vez siendo empresario privado de empresas que dependan de ese cargo público es decir no puedes ser el alcalde y luego tener la concesionaria de las basuras o los clubs que dependen de ese alcalde son cosas muy simples que están explicadas en el libro que repito no se me ha ocurrido a mí en un momento de gloria que ha sido reformulado explicado para ser entendido explicado para ser entendido y que entonces usted no puede parar la que hay ahora pero puede evitar que vaya peor y que nos convirtamos en la China de Europa que nos convirtamos en el nuevo Marruecos y que nos convirtamos en la mano de obra barata para el resto de Europa porque no tendremos legislación laboral porque no tendremos nada esto se puede parar yo digo en el libro que había un informe de la Comisión Europea que hablaba de la oportunidad de negocio que era para privatizar aquí si privatizas aquí la sanidad vas a hacer ricos a muchísima gente pero si tienes un niño enfermo vas a tener un problema y te lo digo como madre de una niña que por eso a mí me alertó con una enfermedad de las que llaman enfermedades raras que depende de la seguridad social y que yo personalmente no podría pagar sino porque ningún seguro médico me cubriría a mí con mi hija en el momento en que digas tengo un hijo diabético tengo un hijo con micrófila como el mío tengo un hijo down tengo un hijo con cualquier problema el seguro médico tú estás fuera hemos pasado muy así de puntillas por el tema de la monarquía solo teníamos media hora pero casi te lo voy a preguntar porque si le dedicas un capítulo muy especial a la infanta curiosamente arrancas con la infanta y te lo pregunto ¿reinarán algún día crees Leticia y Felipe? Leticia y Felipe sí ¿cuál le tocaba? ¿Leonor o Sofía? que yo no recuerdo la que sea no ahora mismo se está intentando desde la Casa Real clarísimamente una operación de relaciones públicas con Leticia es decir a Leticia en su 40 cumpleaños le hacen un montón de fotos que les faltaba el labrador solo les faltaban unos perros labradores que les fallaron ahí que hubieran quedado muy monos la tienen inaugurando sitios todos los días vestida de mango porque ella da buena imagen él no él es bastante estirado yo creo que en España el sentimiento o sea vamos a explicarlo la Casa de Windsor es rentable solo lo que pagas en comprarte la tacita y en ir a visitar Buckingham es para las arcas británicas mucho dinero la Casa Real española ha dejado de ser rentable hace tiempo y es tan simple como si creyeras el derecho divino estarías pidiendo que me hubiera el de Venezuela este que está que no me acuerdo como se llama Luis Alfonso como no crees y este empieza a dejar de ser rentable creo que no van a durar no porque me caigan bien o mal o peor que Leticia seguro que es muy maja seguiremos viendo todas estas cosas y esperamos tenerte pronto otra vez aquí con otra serie de historias ya más constructivas con alguna novela con poemas porque también hablas del amor también hablas del amor de la importancia del amor dentro del libro el libro el libro pretende ser constructivo yo no quería una cosa de usted va a coger este libro y se va a hundir en la miseria porque de estos tiene usted bastantes si existe una posibilidad pasa porque la gente tome conciencia y vea que hay salidas y el libro pretendía enseñarlas en el lenguaje más normal posible te esperamos aquí ha sido un placer yo no sé a toda leche porque teníamos media hora y la verdad es que se me ha hecho cortísimo es una pena pero bueno hay que leer el libro para avanzar en una serie de ideas importantes y cómo colaborar y cómo involucrarnos ha sido un placer la próxima vez así nos tomas tiempo amigos la verdadera dificultad al cambiar el curso de cualquier organización reside no en desarrollar ideas nuevas sino en librarse de las viejas es que ricas coagor de la noche o 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 Gracias por ver el video.